Hola amigos, hoy vamos a hacer la batalla entre Taki Fuego y Doritos Dinamita, ¿Quién ganará? YouTube, la última frontera, estos son los blogs de Animal Urbano, su misión durante los próximos 5 años, explorar nuevos contenidos, buscar nuevos seguidores y nuevos likes, debe llegar a donde nadie más ha llegado antes. Animal Urbano Animal Urbano casi la mitad porque estuve tomando en canadá y es es como un éste me pongo los lentes porque no veo a ver dice es un refresco de chingere el sincerale o sea mío o qué bueno si es como medio limón todo bien bueno la cuestión es que también por si da mucho fuego porque está aquí y acá tengo un abanico para quitarme el calor bueno para empezar en primer lugar taquis son de barcel una marca que no me paga así que simplemente esto es una competencia y tampoco me paga pues la marca sabritas que es la fabricante de los doritos dinamita taquifuego tiene mucho más tiempo en el mercado que los doritos dinamita pero pues mucha gente elige uno elige otro vamos a ver por qué no cuál es el mejor cuál es el más rico cuál es el que pica más bueno vamos a empezar abriendo los taquifuegos que son los dos son más y como de tortillas de maíz así que no hay como mucha diferencia en eso es que hasta un taqui fuego a veces está hecho como un taquito siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo con el taquifuego Se me va como el picante a la garganta Como que pica Pica mucho y no te deja hablar, viste Pero me gusta Es la primera sensación que te da, ¿no? O sea, imagínate, si yo que ya Que a mí me gusta el picante Y que los taquifuegos ya los conozco y me gustan Imagínate una persona que nunca comió picante, ¿no? Un argentino que nunca comió picante No sé, alguna persona de otro país, no sé Te mata, ¿no? Es fuerte De hecho, cuando era chica mi hija Comió, una de mis hijas Comió los taquifuegos en el recreo ¿Sí? Sin ninguna otra comida encima No sabes Le dio una descompostura Que vomitaba, vomitaba, vomitaba Con la llamada al hospital, todo eso Y cuando estaba en el hospital Nos decían Sí, hay muchos chicos que vienen por los taquifuegos para acá Así que está bien fuerte, ¿sí? Este Vamos a probar Ahora sí, vamos a la segunda probada El segundo taqui Tiene como un sabor Que pica Que pica, ¿sí? Pero es medio saladito Y también Como acidito ¿No? Es que hablar y Y comer chiles Bueno, y ahora vamos a cambiar el sabor Voy a poner Tomar un poquito de canadra Ahí Listo Bueno, y ahora Ahora le toca el turno A los doritos Dinamita ¿Sí? Están los doritos Diablo También Pero los doritos Diablo Como que Después vamos a hacerlo Doritos Diablo Versus otros doritos Porque es diferente O sea, no es tan picante Entonces Ahí vamos a abrir Los doritos Dinamita Que mira Por eso los elegí Casualmente son Exactamente iguales Que los De los taquifuegos ¿Ves? Mira Igualito Un rollito Como taco Y ahí está Mi esposa Que probó los doritos Digo los taquifuegos Doritos taquidoritos Ahí vamos con los doritos No sé si es porque ya Los taquifuegos Me dieron el gol El golpazo ¿No? Pero Los Este Los Doritos Dinamita Los Doritos Dinamita Como que No te pegan Un golpe tan fuerte ¿No? No sé Tendría que probarlos Sin haber probado Los taquifuegos Primero Pero Tienen otro sabor Porque además Tiene otros componentes Yo acá leí que tiene A ver Déjame Que el Google Lo lente Bueno Nada Ahí está Me dice Los taquis Los Los doritos Dinamita Tienen Caramelo Clase 4 No sé Qué tipo Clase Porque los demás Casi tienen lo mismo La única diferencia Por ejemplo Aquel Taquifuego Dice que tiene Mezcla de chiles No te dice que chiles Y acá te dice que tiene Ayote Ayote es un chile También Pero se usa más Para adobar No es tan fuerte Como si hablamos Un día vamos a hablar De los tipos De chiles Que hay Chile chipotle Pasilla Guajillo Habanero Que es uno Muy fuerte Por ejemplo ¿No? Y otros chiles más ¿No? Chile ancho Pero este dice Que tiene ayote Y no tiene como Algún componente Raro ¿No? Como que Como que este es más light ¿Viste? Como que Doritos Minamita es más light Yo creo que Quizás como salió Después de los taquis Porque es una copia De los taquis Perdón Sabritas Pero es cierto Sabritas es En Argentina O sea Aquí en México Sabritas Es el equivalente A las leyes ¿No? A leyes Entonces Bueno Acá tenemos uno Que se juntó Unos Doritos Gemelos ¿Sí? Mmm 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 El sabor De los doritos Dinamita Es chile y limón No tiene limón Verdadero O sea Es limón 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 Artificial Mmm Estos son como para comer Tranqui ¿No? Igual había que ver Si te da el golpe De chile Como Como taquis Taquis Tiene varias variedades Según Taquis También tiene Sabor chile Limón ¿No? Dice sabor intenso Y Al siguiente nivel O sea Este es el más picante De todos Los taquis Es el primero Que salió Después salieron Otras variedades Ahora vamos a cambiar El sabor Nuevamente Muy rico Es chile Vamos a agarrar Un taquifuego Y vamos a agarrar Un dorito dinamita Taquifuego Dorito dinamita ¿Si? Ahí va Mira Hola Hola Si se pelea Bueno Vamos a probar Primero El Dorito dinamita Está bueno Como que te llega A la garganta Y ahí como que El chile Te arrasa ¿No? Pero este está leve Y ahora vamos a probar El taquifuego Vamos a ver El tafi El taquifuego Si es mucho más fuerte Le gana El dorito dinamita Y yo creo A ver Vamos a probar Los dos Una escolanza De sabor Está bueno Pican mucho Pero pican rico Como te dije Lo que pican rico Es aquello Que puedes aguantar Que quieres seguir comiendo Que te da ganas De probar más Que te enchilas Pero Pero No pasa nada ¿Entendés? Si me preguntás a mí ¿Con cuál de los dos Yo me quedo? Y bueno Yo que soy fanático De picante Te voy a decir Que me quedo Veinte veces Con los taquifuego ¿Sí? Pero Pero los doritos dinamita Son como más suavecitos Y la verdad Y la verdad Están buenos Yo creo que acá Hay un tema De desempate Que hay que checar Espera 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 Eh Eh Recién preguntándole A Alguien Me dijo Eh Me dijo Eh Es fácil Agarrás Te metes Al que Al que come chile Al que le gusta Al que come picante ¿Sí? Entonces A mi entender Taquifuego Es para Es una botana O picada ¿Sí? Una botana Para Momentos Así como de Tengo ganas De comer picante ¿Sí? Picante Que te pique ¿Sí? Y doritos Eh Dinamitas Son como para decir Ah Tengo ganas De comer picante Pero no tanto ¿Viste? O sea Poquito O sea Que no Todo bien ¿No? Mi Opinión En este momento Es Que el ganador Siempre sigue siendo Papi Tapi Taquifuego Loco Taquifuego Porque pica rico Porque te dan ganas De seguir comiendo Por lo menos Así Lo veo Yo Si te gustó El video Dale un like Así Me cayó Todo Espero que no rompa Youtube ¿Viste? ¿Están todos bien? ¿Se sienten bien? Despacito Eh Cuidado ¿Eh? 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 Queda muchísimo Bueno Comentame Dejame acá abajo En los comentarios Comentame No seas fiaca No seas vago No seas aragán No mames Digo Dejame un comentario Acá abajo Y decime Si probaste alguna vez Algunas papas picantes En algún lado En el mundo Por ahí No fuiste No viniste a México Pero fuiste a otro país Y encontraste Papas picantes O si pediste por Amazon O por algún otro lugar No sé Mercado libre Pónganse chicos Lo estoy mencionando Este Pediste papas chinas De esas que son picantes No sé Dejame en los comentarios Tu experiencia Con papas picantes Ya sea Directamente de envase O que le pusiste vos Salsa Porque además Déjame decirte una cosa Hay gente que a los Tajifuegos Acá en México Le ponen salsa botanera O le ponen salsa valentina Que es parecida también Y picante O les ponen otro tipo de salsa Porque no les alcanza el picante ¿No? Y hasta le ponen limón Y le ponen sal ¿Sí? Después vamos a hablar De lo que los mexicanos Le ponen a A las papas Y a los cacahuates Que son los manís ¿Sí? Maníes ¿Sí? Porque realmente Es impresionante ¿Sí? Así que Déjame acá abajo En los comentarios Por favor Dale a la Suscribización Porque así podemos llegar A la meta De los mil Suscriptores Para que YouTube Me deje monetizar Y También Dale a la Compartización Para que más gente Nos conozca Y pueda decir ¡Ah! Tenemos que probar esto A ver Probar esto Probar A ver Y Y Te espero En el próximo video Porque ¡Los quiero muchísima! Los quiero muchísimo Y los necesito Ustedes son para mí Lo mejor del mundo ¡Sí! Los quiero muchísimo Y los necesito Le das a la suscribización Yo no le caso Al video Te espero Te espero Gracias.